La mañana va perfecto porque llevábamos toda la semana lloviendo, nos ha puesto el campo perfecto, nos ha lavado los pinos y todo eso para ponernos en perfecto estado de revista y va y sale un día de sol, muy bueno para andar, un poco fresquito pero genial. Venimos todos los años, todos los años somos clientas fijas, venimos aquí a fichar. El estar con los amigos es un día que pasas en compañía con todos, te juntas, te reúnes y bueno la verdad que así también ves la zona que es muy bonita. Bueno, te van de comer bien, andas, haces ejercicio y pasas un domingo diferente y me encuentro con vosotros que os encuentro en todos los sitios, ¿qué vas a hacer? Vengo aquí a Belmonte de San José que es el pueblo de mis padres y venimos a hacer una andada, nosotros solemos hacer las andadas de toda la comarca, bueno pues vamos andando por todos los sitios. Porque lo tengo en casa encerrada y en tres semanas como trabajo fuera por lo menos se da una vueltecita a los pobres animales, claro y así aprovecha también, ¿sabes? Y así se va acostumbrando con la primera vez que lo traigo. Ya conozco otras veces, porque ya empecé con mi hermana y ahora ya con mi hermano, ¿sabes? Y ya vamos haciendo de todos los pueblos, vamos a muchas marchas y luego te dan un libro que ahí te ponen las marchas senderistas y todo eso, ¿sabes? Habíamos pensado de hacer una marcha solo para perros, sería la quinta. Esperamos lo mismo, que la gente se divierta, que sea divertido, que la gente, que los voluntarios nuestros que son los más importantes y los del pueblo se lo pasen bien, porque es la base fundamental, que nosotros no lo pasemos bien para transmitirlo. Que nos gusta porque tenemos aquí una amiga que nos informó de esta ruta hace muchos años y ya llevamos viniendo nueve años, porque nos encanta, nos encanta la organización, nos encanta el paisaje, nos encanta todo. Hola Alberto, hola, Marca te saluda. Estamos en el puesto 2, que consta de hacer chocolate, que lo hacen en Castellserás, pan tostado y como innovación el año pasado hicimos churros, la verdad que la gente se queda muy contenta y este año hemos vuelto a hacerlos. Se calculan unos 1300 churros aproximadamente, como van las bolsas a peso tampoco, pero es lo que más éxito tiene. Es una de las veteranas mías, casi de donde empecé y todos los años estamos aquí. ¿Esta marcha por qué? Todas, en cualquiera de los pueblos que la hacen, son muy bonitas, bien organizadas y aquí aprendemos todo. Llevamos 12 años, 4 años haciendo huevos fritos, antes dábamos pan con vino y azúcar. Somos una peña de amigos de Alcañiz y nos ofrecieron coger este puesto y aquí estamos dos años. Que se van todos muy contentos cuando los ven. Bueno, y tú los has probado, está bueno. Porque he venido a andar y me gusta caminar, vamos a caminar mucho con mi amigo Tomás que está ahí también almorzando y nada, estamos muy contentos y un día muy agradable. Ya hace tiempo que queríamos venir pero nunca encontrábamos el momento ni la situación y bueno, al final habíamos podido venir.